...un país a conocer Puebla a través de él. Son miles de mexicanas, mexicanos y extranjeros que vienen a Puebla, entre otras cosas, a probar este ícono de la economía nacional. Y no solo eso, sino que ustedes mejor que no saben, de ciertos, quizás miles de restaurantes en todo el país, ofrecen su versión del chile rogada. En los restaurantes de Nayarit, Oaxaca, Ciudad de México o Tabasco, se encuentran réplicas de diferentes versiones del chile rogada, porque se suman a la temporada.